Soy la cabeza de huevo, la boca fiel del tiempo, pero las acciones, pero las bolas de Raven me perdonaron, soy Dios, recluto a todos los que me la meten, que rinco a ella, al unir el pasado y el pasado podemos tomar con los de ambas eras. O fresco, refresco, acolo, colo, los ejércitos del mundo exterior la mamaran. Oh, lol, man, pararara. What is that, man? Gotalkan. ¿Qué? Tenemos idade. Bien. Eso me hiereeee. Haré que mis exploradores busquen shentai. Puede alguien, quien sea, explicarme quien me la mano sea. Bien, ey. Llevo en el futuro una hora y todavía no he visto a nadie volando, mamando, perreando. A nadie. Es un trolazo, la puta madre. All the other kids with a bomb attack. Dioses antiguos, ni la perla. Todos los fernes se perderán en una destrucción temporal. AAAAAA. Necesito sanación. Hay que eliminar a Lucan. AAAAAA. 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 Mientras reuno mis fuerzas, reuno mis fuerzas, no, no. AAAAAA. AAAAAA. Me quiero casar con él.